Te va a doler porque otra vez forza el cerrojo Maldices golpeando la puerta Harás llorando la maleta para salir lejos de aquí No es malvado, es mi manera de evitar Nuestro futuro, domingo en centro comercial Es la sensación de ser poco valientes Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Cuesta imaginarnos algo nuevo Es la sensación de ser casi parientes Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Cuesta imaginarnos algo bueno Esta es nuestra guerra mundial Parece ser que fue un imán y terminaron mis manos entre su vestido Después conté los rascacielos donde dormir lejos de ti Ensalado, inevitable superficie Nuestro futuro, domingo en centro comercial Es la sensación de ser poco valientes Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Cuesta imaginarnos algo nuevo Es la sensación de ser casi parientes Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Cuesta imaginarnos algo bueno Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Lo que nos pudo condenar Hoy puede salvarnos Esta es nuestra guerra mundial Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Cayendo hacia el fondo como un pez de plomo Gracias por ver el video.